Música Un juez de Vigo condena al Banco Santander a devolver los 250.000 euros en participaciones preferentes de Soscuétara a nombre de un vecino de Nigrán de 81 años que era cliente de una sucursal de la ciudad de Vigo durante toda la vida, tras declarar radicalmente nulo el contrato de 2006 denunciado en el 2010 por cinco herederos. El juez considera que el preferentista siempre tuvo el dinero a plazo fijo y en su historial no hay operaciones de riesgo, por lo que el tribunal no ha visto creíble que se decidiese en la última etapa de su vida a emprender una operación de alto riesgo en forma de preferentes.